Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo, ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Kinozi, a.k.a. The Killer Bee. Yo, yo soy Kachara Khabash Festival. Yo estaba aquí en el año pasado. Se va a pasar. No hay nada más, no hay nada más. Así que, ya sabes, es una tradición. Cuando eres de la Norte, tú tienes que apoyar. Ahora mismo estoy trabajando en mi álbum. Sé que hay que preguntarles, ¿dónde has estado? Y desde el año pasado con Kooli, te has ido. Pero ahora estoy trabajando en mi álbum. Para bajar antes de este año. Si todo va bien. Y ya, debes mirar eso. El primer single está en la música, el video de la música en Youtube. Y debes mirar eso. No, no sé si hay nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,otes! ¡Gracias! 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 ¿Cómo figured out how to abundance I'm very happy to be All Sh rép. The people had so much fun y eso es por lo que quiero estar aquí y estoy muy feliz, estoy muy feliz. Hemos tenido el mejor tiempo de nuestras vidas. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pero por otro lado, es un gran show, una gran performance. Y estamos tratando de... En realidad, ¿qué tal? Voy a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Es súper increíble. Por favor, veanlo. Vamos a cantar a la banda de Cooper Records. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que... Si no lo sabes la canción, no sé si no lo has de que, no sé si no lo has de que, si no lo has de haberme visto, pero por otra vez, no sé si no lo has de que, no sé si no lo tengo, pero sí, un saludo. Gracias. ¡Gracias! 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 Em, uh, firstly, I'd like to say that it is my first time here, in Daoong, and my experience is quite amazing so far, and, yeah, this is a great event, we're hoping to be back here next year, and since it's working on a lot of stuff, you should keep on the loop, just released La Pagami, album is soon taking Platinum, and we're doing a tour, national tour in SA, and, yeah, that's quite a lot, and, yeah, follow Science Music 01 on all social media platforms to stay on the loop. � AMONG, los señores ¡Gracias! Ten, ten, ten demonstrating ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!